Comenzamos hablando sobre la pandemia de coronavirus. Lamentablemente la situación es preocupante en todo el mundo. Nos vamos a referir a la situación epidemiológica en la ciudad y en el departamento. Estamos en contacto nuevamente con el doctor Juan José Mendoza. Es el vocero del Hospital ZAMCO, doctor Juan Milich. Doctor, muy buenas tardes. Un gusto volver a estar en contacto con usted. Igual para mí, Víctor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, efectivamente la semana la comenzamos el día viernes para dar el informe que tuvimos 57 casos positivos. El día sábado tuvimos 15 y ayer solamente dos casos. Lo más lamentable que tuvimos que agregar ayer, digamos así, sincerar la estadística, es lamentablemente ocho fallecimientos que la provincia aún no lo ha puesto en los reportes diarios. Por tanto, el día de ayer, juntamente con el doctor Eduardo Penanda, que es el responsable de la municipalidad, llegamos a un criterio de acuerdo de publicar estos fallecimientos porque la población ya los venía conociendo y nosotros manteníamos una información de solamente siete pacientes. Así que tuvimos que agregar ocho pacientes fallecidos, lamentablemente, lo cual hace un total de 15 fallecidos. Esto es porque nosotros tuvimos que ir adecuando la información a saber exactamente que esos pacientes eran todos COVID positivos para no cometer algún error. Lo que sí le quiero relatar, Víctor, es que he hecho una estadística tomando números desde el día 24 de septiembre, que fue cuando tuvimos 58 casos positivos hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, en 11 días, tenemos un total, en dicha constitución, de 310 casos positivos. En el departamento de constitución, un total de 163 pacientes positivos en igual periodo. Y en las localidades vecinas que siempre nombramos, como Arroyo Seco, Figuera, Pueblo Ester, tenemos un total de 183 pacientes positivos. Lo cual nos da un total, en 11 días, para Villa Constitución, en el departamento y localidades vecinas, de 656 pacientes positivos. Porque la gente cuando nos escucha cada día, dice, ayer hubo tanto y tanto, bueno, un poco menos, un poco más. Yo con esto, lo que les quiero contar a todos, es que el número de casos es muy importante para la población que tenemos en nuestro departamento y en nuestra zona. Lo cual esto podría hacer que eventualmente pueda demandar mayor necesidad de camas, tanto en el infector público que es el hospital, como en el privado que es el sanatorio. Así que lamentablemente estos son los números que tenemos. Pero este número, tal cual lo tenemos, siempre va acompañado porque cada uno de los positivos que nombramos tiene un aislamiento preventivo de su grupo familiar o de otro grupo familiar contacto. Por tanto, este número de positivos siempre lo tenemos que multiplicar por el número de integrantes probable que tenga. Por eso nosotros cuando decimos, o por ahí se escucha, que el número total de casos habría que multiplicarlo por 8 o por 10, eso nos daría aproximadamente el número total de casos que hay en una localidad. Si esto fuese así, nosotros estaríamos pensando que en el total de casos que tenemos al día de ayer, en Villa Constitución solamente, que son 780 casos, en Villa solamente tendríamos entre 5.600 y 7.800 casos positivos. Muchísimos. Pero si uno le dijese un poco menos a eso, y yo diría, vamos a hacer una cifra mucho más accesible al pensamiento nuestro, y digamos por 5, que sería un promedio de integrantes de familia, por 5, estamos teniendo la probabilidad de casi 4.000 casos positivos que tenemos en nuestra ciudad. Eso es una diferencia estadística, no es una realidad, porque indudablemente dentro de cada grupo familiar hay pacientes que pueden que no se hayan contagiado, o haya pacientes que después se hacen un testeo de sus anticuerpos y digan, no tengo anticuerpos, ¿qué puede haber significado esto? ¿Que no tuvo la enfermedad o que la tuvo y que no generó anticuerpos? Pero lamentablemente el número de casos es bastante considerable, más allá que hagamos una inferencia estadística, lo cual esto nos obliga a decir que ¿cómo podemos disminuir esto? Siguiendo con los protocolos de cuidado, barbijo, alcohol en gel, lavado de manos, distanciamiento social, no encuentros familiares, no encuentros sociales, la verdad que si no nos cuidamos esto no va a poder disminuir. Si nosotros siguiésemos, siempre hablando de números, que tenemos 780 pacientes en total de lo que va a dar la pandemia, pero en 11 días tuvimos solamente 310, significa que si esto no lo controlamos en un promedio de un mes más, podremos llegar a tener mil pacientes más. Dicen ustedes cómo son estas cuestiones, ¿no? Qué importante el análisis que está haciendo, porque lamentablemente hay gente que ve el número del día, analiza el número del día, tal vez ayer vio dos casos y dice, ah bueno, estamos mejorando. Pero no, todo tiene que ver con un contexto, quizá lo habíamos charlado otra vez. A veces la realidad no son 55 en un día y dos en el otro, sino que tiene que ver con la capacidad que tienen para ir chequeando cada uno de los hisopados que se fueron haciendo. Esto es para que lo entienda la gente. Todo va a ser los números, que son números, pero que desde el punto de vista de estrategia de atención médica corresponde. Supongamos que nosotros tengamos en total, en lo que va en estos 11 días, en todo el departamento, qué es lo que es que le toca al hospital atender, 656 pacientes en total en 11 días. Supongamos que de ese total de pacientes nos toque la mala suerte que el 10%, para hacer un número, pero hagámoslo más chico, que solamente el 5% requiera la posibilidad de internación. Son 37 pacientes que necesitarían camas para internación. Claro. Pero si eventualmente de esos 37 pacientes tienen situación crítica, pongámosle el 5% de esos pacientes, tendríamos casi 4 pacientes para internar en la unidad de terapia intensiva. Claro. Es decir, por eso nosotros... Va a llegar a un conjunto que no van a alcanzar ni las camas ni los respiradores. Ni el personal que tenemos. Claro. O sea, uno lleva a un conjunto. Por eso las estrategias de atención son día a día, viendo los números, cómo se desenvuelven. Y además, esto lo quiero hacer en un comentario para que la gente también nos comprenda. En épocas de pandemia, esto se nos dispara. ¿Por qué? Porque es una patología esta del coronavirus que requiere más días de cama de estadía de los pacientes. En épocas de no pandemia, por ejemplo, tenemos un ejemplo una apendicitis aguda. Un paciente llega bien diagnosticado, se opera rápidamente con las técnicas de hoy. Un paciente con una apendicitis aguda puede tener de uso dos días de cama. Un paciente que se opera de una hernia inguinal, si está todo bien, va un día y al otro día se va a su casa caminando sin problema. O sea, que pocos días de uso de cama. ¿Qué estamos viendo con el coronavirus? Que los pacientes tienen un estadía. Los pacientes que no se complican, un promedio de 7 a 10 días de estadía en internación. Y los pacientes que están en unidad de terapia intensiva pueden llegar de 17 hasta 22 días, siempre y cuando logren salir de esa situación. ¿Qué significa esto? Que los días de estada de cama son mucho mayores, por tanto no tenemos lo que nosotros llamamos en medicina giro-cama. Es decir, si se ocupa una cama, la ocupa otro paciente. Y así con una gran movilización de pacientes dentro de una institución. O sea que tenemos con coronavirus durante más tiempo previsto bloqueos de cama que no se pueden usar. Además, cuando tenemos pacientes con coronavirus, en muchos de los casos, hasta que no tengamos el diagnóstico de certeza, no tenemos que estar aislados. Y por ejemplo, en una habitación que hay dos camas, tenemos bloqueada una cama que no se puede utilizar. Y eso hace que el uso de camas tenga una, digamos, disminución en capacidad para la atención. Es muy complejo. Eso la gente cuando lo ve, dice, ¿cómo que dicen que faltan camas ahí? Bueno, pero hay muchas variables que quienes están a cargo de las direcciones médicas, tanto del sanatorio y del hospital, como es el caso de nuestra ciudad, van tomando esa contingencia diariamente y permanentemente y van trabajando sobre eso. Es un modelo estadístico de uso de cama, de giro-cama y se va viendo. Por ejemplo, uno ve estadísticas y dicen, a nivel país, solamente la ocupación de camas en un pie es del 63%. Pero uno escucha que en Salta y Jujuy tienen el 120% de ocupación. Entonces están desbordados. Cada localidad tiene su realidad y eso se va siguiendo de acuerdo a las contingencias de demanda de atención. Claro. Doctor, le hago una consulta para que la gente tenga en claro cuál es la situación. Con relación a la cantidad de fallecidos, los ocho fallecidos que se han sumado al informe diario del hospital, se trata de pacientes que han ido falleciendo hace días, en los últimos días. Pero durante este fin de semana, ¿dos personas fallecieron en el Centro Médico Rivadavia? Así es, así es. Un paciente el día sábado por la noche y otro paciente ayer por la mañana. Lamentablemente, gente relativamente joven, alguno con alguna comorbilidad, pero que lamentablemente el coronavirus la aprovechó para hacer todo el daño que viene haciendo en muchos pacientes. Doctor, 61 y 68 años puede ser. Así es. ¿Masculinos los dos? Los dos son masculinos, sí. Lamentablemente, lamentablemente. Y bueno, estamos siempre con esa expectativa de que los pacientes que tienen comorbilidades son los que más riesgo tienen, pero también por ahí vemos que hay pacientes que son relativamente jóvenes y que no tenían ningún tipo de comorbilidad y han tenido también un final no esperado. Claro. Para mí ayer la verdad que fue un día de preocupación y de tristeza porque algunos de los pacientes que uno ve que fallecen por ahí, como yo tengo acceso a los nombres por ahí, puedo ver y digo, son pacientes que yo conocí, son pacientes que atendí a sus hijos, son pacientes que yo atendí a sus nietos ya, porque ya estoy en la segunda vuelta o tercera vuelta ya de mi profesión. Entonces eso, la verdad que a uno, como dicen por ahí la gente joven, lo bajonea mucho y lo pone con preocupación. Nos pasa a todos, porque uno también dice, uno no se enfermó, pero si yo me enfermo, ¿cuál va a ser mi destino? ¿La pasaré bien, regular, la pasaré mal o terminaré con el destino final? Es muy preocupante esto. Por eso, yo creo que lejos de dar temores a la gente, lo que le tenemos que dar es optimismo si a la medida que sigamos cuidándolos entre todos. Cuidémonos entre todos. Las dos muertes de este fin de semana ya están sumadas, forman parte de los 15 fallecidos que figuran en el parque. Sí, exactamente, están sumadas todas. Bien. Doctor, otra cosa. Si es una decisión que tomamos. Sí. No, es una decisión que tomamos porque, como la provincia no nos notifica, no queríamos seguir quedando en falta con nuestra población porque la población conoce, porque son vecinos, amigos, conocidos. Dicen, sí, pero están diciendo que son menos de una fallección tal y fallección cual. Entonces, quisimos clarificar independientemente de la demora que pueda haber en provincia. Claro. Doctor, lo quería consultar también sobre las secuelas que está dejando en muchos pacientes el COVID-19. Uno charla con gente que ha superado la enfermedad, pero en muchos casos coinciden en que tienen un marcado desgano, un cansancio generalizado en todo el cuerpo, dolor muscular, como se dice habitualmente si le hubiese pasado un camión por encima. Y estaba viendo anoche un informe que llegaba desde España, donde ya están formando como centros de rehabilitación para pacientes que han tenido COVID, para gente que ha tenido COVID, justamente por estas secuelas que dejan en el cuerpo y que duran a veces dos o tres meses. Sí. Bueno, por eso es interesante, creo que no sé si lo dijimos con ustedes, pero vuelvo a mencionar lo que es muy interesante. Todo aquel paciente que haya tenido COVID no debe quedarse con que yo la pasé bien, que no tuve nada y que no me pasó nada. Lamentablemente no sabemos cuáles son las secuelas que puede dejar este virus en el corto, mediano o largo plazo. Por eso yo sugiero a todo paciente que haya tenido el COVID posible o la sospecha por clínica o por nexo epidemiológico, hacerse un control. A los 30 días de el alta de la enfermedad, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Bueno, si es ante el alta, que el médico que lo atiende le dé el alta antes y le diga no, durante un año no justifica. Pero me parece que un buen seguimiento es hasta un año. ¿Y qué significa esto? Hacerse estudios cardiovasculares, incluido dentro de ellos un ecocardiograma con Doppler, hacerse eventualmente un estudio del sistema respiratorio con una radiografía o una tomografía de tórax y corresponde, hacerse eventualmente una espirometría, que eso es un estudio de la capacidad funcional pulmonar, eventualmente hacerse el laboratorio para ver el funcionamiento tanto del hígado como de los riñones, y eventualmente una consulta neurológica, si por ahí el paciente tiene algún signo o síntoma probable de tipo neurológico. Yo creo que esos son el contexto donde un paciente debe controlarse adecuadamente para decir perfecto, no tengo nada, no me dejó ninguna secuela, estoy bien, puedo seguir haciendo actividades normales. Porque por de pronto, un paciente no siente mayormente nada y el coronavirus ha dejado alguna secuela, por ejemplo, cardiovascular, y ese paciente está acostumbrado a hacer una actividad deportiva, y se pone prontamente a hacer una actividad deportiva, y puede tener un evento no deseado durante la práctica deportiva, por el esfuerzo al que se somete en la gimnasia. Entonces yo creo que previo a poder retomar una vida dentro de lo que consideremos la normalidad, previo a eso, hacerse un buen chequeo, como se dice habitualmente, es fundamental. Sin dudas. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo la información y todo lo que nos enseña día a día. Si Dios quiere, mañana volvemos a contactarnos y ojalá que sea con mejores noticias. Le voy a robar un minutito de tiempo. Sí, cómo no. Quiero agregar en el día de hoy algo fundamental, y esto va dirigido a las mujeres. Las mujeres que son el sostén de la familia, con sus hijos, con los maridos, con el trabajo que hacen diariamente, con todo el esfuerzo que son la contención nuestra a diario. Que las mujeres no dejen de hacer sus controles ginecológicos como corresponde. Que hagan lo que deban de hacer sus controles anuales. Si son las mamografías, las ecografías mamarias. El examen con el ginecólogo o ginecóloga de su confianza. No dejen pasar tiempo con esto. Lamentablemente, el cáncer de mama es una de las patologías más frecuentes en el sexo femenino, y que si detectada precozmente, se hacen los tratamientos adecuados, tiene una larga sobrevida y no tiene ninguna consecuencia. Que no dejen a las mujeres hacerse sus controles. Necesitamos la presencia de las mujeres, porque son el sostén de nuestra vida. Son las madres, son las hijas, son las profesionales que comparten el trabajo con nosotros. Son las maestras que enseñan a nuestros hijos. Son las esposas que nos esperan con la comida, con la ropa limpia. Todo esto, el afecto para las mujeres y mujeres. Cuídense, no dejen sus estudios por la pandemia. Porque cuando pase la pandemia, probablemente haya mucha demanda de atención y en algún caso podemos llegar tarde a un diagnóstico precoz de patología de tipo ginecológica. Este es mi mensaje final, Víctor, porque ayer también me puse a pensar en esto de las mujeres. Y a través de una charla que tuvimos con usted en privado, siempre nos preocupan las mujeres que tenemos alrededor. Sin dudas, sin dudas. Bueno, muchísimas gracias, doctor, incluso por el consejo que es muy importante. Nos vemos, Víctor. Hasta mañana. Y mañana tenemos mejores noticias. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Un placer. Un placer, un abrazo. Igualmente.